Y muy buenas amigos, antes de empezar con el video, les iba a mencionar que algunas cosillas se me pasaron de olla, no las mencioné en el video, pero la he editado y le he dejado unas etiquetas arriba para mencionar algunas cosillas que se me habían pasado para explicarlas un poquito mejor, ok? Así que bueno, también quería recordar, recordarme a mi mismo que debía mandar dos saludos, primero que nada, un saludo a Malo Totote, que ya le debía el saludo de hace un montón de meses, ex compañero MG de Olimpo, una gran persona, bastante raro el tipo Y bueno, pues este es un saludo, y también a Circums Monster para completar un trato y que no me mate, así que bueno, empezamos con el video chicos, bye bye Muy buenas amigos, ahora estamos en el siguiente video de spoilers de Minecraft 1.9, y bueno, muchos de ustedes me dijeron que hiciera un bunch de spoilers antes de publicarlo y que no publicara spoilers pequeños Y bueno, pues fue la minicon que como ya había dicho en un video anterior, fue la convención de Minecraft y se hablaron cosas y se dieron spoilers bastante jugosos de esta actualización Que bueno, que podría llegar ya en unos 5 meses, lo cual se me hace bastante largo ya que el 1.8 duró como 330 y algo de días Y esta versión va a superar fácilmente el año de creación, en tiempo de lo que están tardando en sacarla, ok? En unas semanas tendremos ya las snapshots, las cuales tendrán mi canal, como ya saben, vamos a revisarlos un poquillo más a fondo de costumbre Pero por ahora tenemos los spoilers que serían de la 1.9 que me llamaron bastante la atención El primero tiene que ver con un nuevo move llamado Shulker Y este va a aparecer en lo que serían las ciudades del End Estas van a ser llamadas las ciudades, las que habíamos visto en las imágenes de 2015 Minicon Hype Pues bueno, estas son las ciudades y vamos a hablar un poquito sobre ellas Primero que nada, el Shulker, aquí lo tenemos Y bueno, pues vamos a ver un cacho de un video de otro YouTuber que aquí voy a dejar en la descripción del video y en pantalla Porque bueno, pues esto lo grabó él y se me hace muy interesante ¡Pero bien! Y bueno pues como vimos aquí se ve bastante interesante este mob, la forma en que ataca Y bueno pues aquí van unos datos que hablaron ellos en la Minecon Primero que nada estos proyectiles viajan pues por casillas se puede decir No viajan así directamente sorteando sino que si buscan al jugador pero lo hacen en un plano tipo coordenadas Avanzan un bloque y luego giran otro bloque y giran según como va a ser el seguimiento Entonces lo que vamos a observar es que el mob tiene algo así como una forma de concha Que básicamente parece un bloque pero se abre y ataca Entonces suponemos que atacar al enemigo cuando está en forma de bloque pues no le va a hacer nada Pero cuando se abre la forma de atacarlo Y se fijan bueno vimos el interior de las ciudades de Lend y se ve bastante interesante También vemos que aplica un efecto llamado levitación Puede que estos enemigos dropeen un objeto para hacer pociones para levitar Y mucha gente en los comentarios puso Va a haber nuevos tutoriales de elevadores con este nuevo mob Y bueno pues también se ve bastante prometedor ya que se puede usar para modos de equipos etc para servidores La 1.9 va a estar muy buena y se podrá implementar este mob para por ejemplo implementarlo como defensa al igual que el guardián Entonces bueno pues esto es lo que vimos y se ve bastante interesante Así que vamos con el siguiente spoiler chicos Y bueno siguiendo con los spoilers tenemos lo que sería la planta de Lend Lo cual habíamos visto en el video anterior en que había enseñado una imagen del Minecon Hyde Y se ve así algo como una planta morada Pues bueno aquí nos muestran de que va a como funciona Va a ser parecida a un cactus Si le quitamos el bloque que es de la base va a caer todo lo demás Y va a haber algo así como unas frutas Y se van a poder comer Lo cual está bastante curioso Porque estamos en una fuente de comida demasiado rápida Quien sabe cuanto alimenten Y bueno pues los usos que se les pueda dar Estas plantas se van a poder plantar otra vez Básicamente las vas a poder volver a plantar Y pues bueno vamos a ver que usos tienen Aquí también en el video vamos a ver un poquito lo que sería Lo que sería la ciudad de Lend Así que bueno vamos a enseñárselo chicos Aquí está el videito Quiero que ellos sean infinitas Así que puedes ver estas plantas Las que caminan aquí Estas son una especie de plantas Que llamadas las plantas Y las pueden ser farmadas Para frutas Las que en turno pueden ser usadas Para crear más de estas plantas Así que voy a mostrar esto aquí También en lo que sería la Minecon Finalmente mostraron lo que sería el escudo El cual nos dijeron que va a tener diseños Como serían las banderas Básicamente como tenemos ahorita las banderas Vamos a poder personalizar el escudo Así que podemos ponerle un logo Podemos ponerle lo que nosotros queramos Y bueno también enseñaron el sistema de las flechas Las cuales ya revelaron Creo que falta una para revelar Pero bueno aquí tenemos la flecha espectral La cual habíamos enseñado en un video anterior Y mis suposiciones eran ciertas Básicamente le damos un enemigo Y podremos verlo a través de las paredes Y esto está bastante genial Esto también se puede implementar Para juegos de equipo, etc También nos dijeron que En la mano izquierda Si ponemos por ejemplo los objetos Estos objetos obtienen una prioridad Las flechas en sí Por ejemplo si tenemos flechas normales Flechas encantadas de cualquier tipo Las ponemos en mano izquierda O mano derecha Bueno en la segunda mano se puede decir En la mano que no tiene prioridad Y estas flechas van a tomar La prioridad de que sean disparadas por el arco Entonces bueno tomamos las flechas venenosas Las flechas de invisibilidad Y las flechas espectrales Que como ya habíamos visto Permiten hacer que los enemigos Se puedan ver a través de las paredes Así que bueno amigos Espero les haya gustado estos spoilers Like y suscribir para más videitos de Minecraft Y bueno gracias a quien lo subió Que aquí está en la descripción del video Aquí también lo tienen el crédito a él Por haber subido estos cachos de la Minecon Porque me dio bastante hype ver todo esto Ver como está progresando el Minecraft 1.9 Que en las próximas semanas tengamos Lo que serían las snapshots Lo cual está bastante de poca madre También me faltó añadir Que básicamente van a poder cambiar entre manos Creo que es algo que ya había mencionado Cuál va a ser la mano principal Cuál va a ser la mano secundaria Lo cual viene bastante bien Y la verdad que son cambios Que me están agradando bastante Que hacen que Minecraft sea más accesible Para más personas Así que bueno como digo Espero les haya gustado Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!